1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 2, 3, 4, 5, 6, 7... 3, 4, 5, 6, 7... Con él, con él, con él, con él... Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos... Lo hace falta, revuelta al trabajo... Y tú, caminando, lo iluminas todo... Los cinco minutos, te hacen florecer... Te recuerdo Amanda, la calle mojada... De vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel... La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo... No importaba nada, no ibas a encontrarte... Con él, con él, con él, con él... Que partió a la sierra... Que nunca hizo daño... Que partió a la sierra... Y en cinco minutos, quedó destrozado... Con él, con él, con él... Suena la sirena... De vuelta al trabajo... Con él, con él, con él, con él... Muchos no volvieron... Muchos no volvieron... Tampoco... Manuel... Te recuerdo Amanda... La calle mojada... De vuelta a la fábrica... Donde trabajaba... Manuel... Con él, con él, con él... Gracias por ver el video Gracias por ver el video